Es muy importante, lindo ver la fiesta, el acompañamiento del señor gobernador acá en Santa Clara, la fiesta patronal de ASIC, y viendo acá también los intendentes, ministros, diputados, y viendo un desfile muy lindo y algo muy lindo también el escolar, los desfiles escolares. Eso es importante ver en poco tiempo, en un año y siete meses, ver el progreso de Santa Clara, viendo, agradeciendo siempre al gobernador de la provincia de Jujuy y al presidente Macri también, que presentamos hoy vez unos proyectos que están aprobados, que se está viendo hoy en el día. Conseguimos una ambulancia, un patrullero, un camión de recolución de residuos para Santa Clara, y también así tenemos acá a 100 metros, hábitat, 70 millones que están ahí trabajando en la empresa del Trébol, están trabajando con temas de las cloacas, cordón cuneta, vereda, extendido de agua, y así también nosotros un esfuerzo muy grande, el intendente con el señor gobernador, ayudándome para hacer un complejo cultural, deportivo, municipal.